Mandragora Garden es una empresa que comienza su andadura en 2004, primero de forma autónoma y luego como sociedad limitada, una empresa en constante expansión. El 90% de sus ingresos se invierten en la mejora de la empresa, en la que se ofrece a los clientes seriedad y experiencia a lo largo de estos 11 años dedicados al mundo de la jardinería y de los servicios. Mandragora Garden ofrece desde el diseño y proyecto del jardín hasta su ejecución y posterior mantenimiento. Realizan jardines de todo tipo, de poco mantenimiento, jardines de césped, tanto artificial como natural o de picón. También realizan rocallas, jardineras, alcorques, zonas chill-out o de hamacas. Otros trabajos están vinculados con el desbroce de fincas, plantaciones, tala y poda de árboles y palmeras, aplicaciones de tratamientos fitosanitarios y la instalación de sistemas de riego. El mantenimiento de jardines se ofrece a particulares hoteles, empresas, instituciones públicas y otros. Su personal está en continua formación, estando acreditados por el Gobierno de Canarias para la realización de trabajos en palmeras. Llame a Mandragora Garden al 659-8197-53 y comience a disfrutar de su jardín.